Y aunque no podamos verlo, sabemos que está sobrando Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te tocaré, te adoraré, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre tú eres, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso, milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres camino Aún que no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Eso es silencia, decláralo Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás vibrando Aunque no pueda verse sobrando Aunque no pueda verse sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando A Dios, a Dios conmigo Cumples promesas, pus en tinieblas Mi Dios, así eres tú Una vez más Milagroso, abres camino Cumples promesas, pus en tinieblas Mi Dios, así eres tú Te lo sientes, no hay en tinieblas Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y allí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En de empezar descansaré En tu poder pues tuyo soy Hasta el final Tu gracia vuelve a atormir Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel y no cambiarás Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder pues tuyo soy Hasta el final El final Estar en vida Que tu espíritu me rique sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me rique sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh, 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 oh. Quiero verte Cuando esté rugiendo el mar Me enfoco en la paz que tú me das En mí ya no hay temor Al mirarte a ti, Señor Tómame, inunda mis ojos Con majestad Dios sobreabunda Hasta que todo lo que quiera ver Seas tú Lo que quiera ver Seas tú Quiero verte Cuando todo vaya bien Hazme sabio Al buscarte el orazo En cada paso que yo ve Enseñame a confiar en ti Tómame, inunda mis ojos Con majestad Dios sobreabunda Hasta que todo lo que te laves Seas tú Paso a paso Cristo te sigo Te adoraré En cada respiro En cada respiro Ándeme en ti Paso a paso Paso a paso Cristo te sigo Te adoraré En cada respiro En cada respiro En cada respiro Te adoraré Unicamente a ti Unicamente a ti Unicamente a ti Unicamente a ti Puedo verte Puedo verte hoy Puedo verte hoy Puedo verte hoy Puedo verte hoy A ti Señor Cristo te Quiero En todo mi Jesús Tómame Y bronda mis ojos Con majestad Dios no me abunda Hasta que todo Yo te quiero A veces Pasa a paso Pasa a paso Cristo te Sigo Te adoraré Cada Respiro Arre en mí Hasta solo Vivo A ti Únicamente A ti Únicamente A ti Únicamente A ti Jesús Únicamente Aquí Jesús Únicamente Aquí Únicamente A ti Jesús 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 Cómo 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 Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Sale el sol en su nuevo amanecer Es tiempo de adorar otra vez No importa lo que venga Mi anhelo es que me encuentres Cantando hasta que se ponga al sol Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Tu amor es grande Eres paciente Y bondadoso es tu corazón Por todo lo que has hecho Yo seguiré cantando Diez mil razones para alabaré Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Que todo lo que soy bendiga al Señor Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas Y se acerque ya el final Aún así te seguiré cantando Por diez mil años para alabaré Y la eternidad Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Con todo mi ser cantaré Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Que todo lo que soy bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré Con todo mi ser cantaré Con todo mi ser cantaré Su nombre alabaré Aleluya 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 Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos Dios yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Tiento está y sé que eres tú. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos Dios yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Tiento está y sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos Dios yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Tiento está y sé que eres Dios. Padre, eres Rey sobre el mar. Tiento está y sé que eres Dios. Padre, eres Rey sobre el mar. Tiento está y sé que eres Dios. Padre, eres Rey sobre el mar. Tiento está y sé que eres Dios. Y descansar en ti, Dios. Adoración. Acámlerte. En ti, Dios. Cuando hay que empezar Y ruje el mar En tus brazos Dios Yo voy a estar Padre, rey Sobre el mar Que te estaré Hacer tus brazos Entre su paz Entre su creer Y ruje el mar En tus brazos Dios Yo voy a estar Padre, rey Sobre el mar Que te estaré Suena vez En tus brazos Cuando hay que empezar Cuando hay que empezar En los momentos más difíciles de mi vida Yo te adoraré Yo te adoraré Oh Jesús Tú me llenaré En tus brazos Yo te adoraré 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 Amén Es que siento Y yo te adoraré Lo seré Amén. 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 Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán, cuán grande es Dios. Todo el mundo ya no es fuerte, tú eres grande Exaltamos a ti Señor Y tú eres tú Muros rodeando estoy Pensé que caería Más nunca me has fallado La espera terminará La espera terminará Sé que has vencido ya Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios, nunca, nunca En ti yo confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón Mi corazón Mi corazón te alabará Cristo Cristo mi salvador Cúreme Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará Jesús en ti yo confiaré En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré Si tú crees en tu amor Si tú crees en la promesa Que es tu Espíritu Santo Levanta tus manos Y proclamamos juntos Que es real y su poder Estar en este lugar Yo sé que tú Yo sé que tú Yo sé que tú Muertes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Muertes montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que tú Fuertes montañas Yo creo en ti Jesús Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Dios, sé que lo harás En ti confiaré Tu promesa sigue en ti Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Fiel que así En ti confiaré Tu promesa sigue en ti Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Y siempre ha sido Él En tus manos estaré Cúbreme Con tu amor No rodé Tómame Cerca quiero estar Y al esperar Y al esperar Nuevas fuerzas Yo tendré Y me levantaré Como las aguillas Por el poder de tu amor Vengo a ti Vengo a ti Señor Cámbiame Renuévame Por la gracia que encontré En ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerá Desvanecerá Por el poder de tu amor Cúbreme Cúbreme Con tu amor Rodé Amén Tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas Yo te herré y me levantaré Como las aguilas por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara hoy Señor, y conocer así Más de ti en mí Llévame Señor, para ser tu voluntad Viviendo cada día El poder de tu amor A Jesús Cúbreme con tu amor Rodeame Tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas Yo me atendré y me levantaré Como las aguilas por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Rodeame Tómame, cerca quiero estar Y al esperar nuevas fuerzas Y al esperar nuevas fuerzas Yo tendré y me levantaré Como las aguilas por el poder de tu amor Rodeame 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 Señor, Señor Rodeame 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 Como las águilas por el poder de tu amor Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre Tu fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios, el misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Mi transgresión, mi transgresión Mi transgresión, tú perdonaste Mi transgresión, tú perdonaste En nombre de Jesús mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre Nadie igual Nadie más grande y poderoso La muerte venciste El velo partiste Y ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste en malestar Enigualable, incomparable Ahora y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la flor Tuyo es poder Y autoridad Poderosos su nombre es Poderosos su nombre es Poderosos su nombre es Inigualable, incomparable Inigualable, incomparable Poderosos su nombre es 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 Otro salvador Nadie que reine Ni que tenga más autoridad Solo tú partiste el velo Y viniste a dormir Partiste a la flor Y a la honra Tú venciste Señor La muerte La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora estás Los cielos de cal Tu gloria tronaba Resucitaste el mar Esta inigualable Inigualable Incomparable Incomparable Hoy y por siempre Por siempre Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Mi autoridad Mi autoridad Poderosos son nombres Poderosos son nombres Poderosos son nombres En el nombre de Jesús Mi Poderosos son nombres 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 Con un poco Poderosos son nombres La toreita En mi vida Tu Espíritu está aquí Es el nivel de tu poder Tu Espíritu está aquí Llena ese lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve La atmósfera cambiando está Tu Espíritu está aquí Es el nivel de tu poder Tu Espíritu está aquí La atmósfera cambiando está Tu Espíritu está aquí Es el nivel de tu poder Tu Espíritu está aquí Llega ese lugar Llega ese lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Llega ese lugar Llega ese lugar Llega ese lugar Derramando tu amor Tu amor me envuelve He venido por ti He venido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Espíritu está aquí Espíritu santo Llena ese lugar Llena ese lugar Hace ti menos de mí Tu presencia, tu presencia Que tu poder descienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Que tu poder descienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo Como en el cielo Que tu poder descienda hoy Venga tu reino Que se haga aquí Tu voluntad Como en el cielo Que se haga aquí Venga tu reino 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 Es evidente tu poder Tu Espíritu está aquí Milagros pueden suceder En tu nombre Tu Espíritu está aquí Es evidente tu poder Tu Espíritu está aquí Con tu melodía Me das libertad Me rodeas Con tu canción Canción de protección Sobre todo mal Temores ya no hay Ya no soy Ya no soy un esclavo Del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo Del temor Soy un hijo de Dios Desde antes de nacer Tu mano me apartó Tu amor me llamó He vuelto a nacer He vuelto a nacer En tu familia Ya no soy un esclavo Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Ya no soy un esclavo del temor Soy un esclavo del temor Soy un esclavo del temor Tenemos casa Tenemos casa Tenemos padre Tenemos nombre Y una nueva identidad Su espíritu en nosotros Clamaba padre Padre bueno Padre santo Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Espíritu en nosotros Casi Abres los mares Abres los mares Y hoy puedo cruzarlos Perfecto amor Me rescataste Me rescataste Y hoy puedo acampar Soy el Hijo de Dios Abres los mares Y hoy puedo cruzarlos Perfecto amor es el mejor Me rescataste Y hoy puedo acampar Soy el Hijo de Dios 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 Gracias Jesús por tu sacrificio Gracias Padre por tu plan perfecto Gracias Señor Gracias porque puedes hacer más Allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos Gracias Espíritu Santo de Dios Porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros Espíritu Santo de Dios Tú rompes cadenas Espíritu Santo de Dios Hoy nos haces libres Para correr confiadamente a ese trono de la gracia Y por eso hoy decimos Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper O la cadena es para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Un ejército, un ejército se levanta Un ejército se levanta Un ejército se levanta Un ejército, un ejército se levanta Un ejército se levanta Un ejército se levanta Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Un ejército se levanta Un ejército, cadenas romper, cadenas romper Levantamos como un ejército Un ejército Como el ejército de Dios De los predimidos, de los victoriosos Porque es tu victoriosos Porque es tu victoria la que nosotros vivimos hoy Iglesia, si tú crees esto Yo te quito a que marches Que marches, porque Satanás está bajo tus pies Que marches, porque te has sido dada autoridad Por lo que hizo Jesús en la cruz Que marches, declarando que las cadenas hoy son rotas En el nombre de Cristo Jesús Hoy tenemos la victoria Tenemos libertad Porque es nuestro Dios el vencedor Y dejamos Oigo caer cadenas Oigo caer cadenas De opresión, enfermedad Se cae Hoy voy caer cadenas Tus julidades Hoy voy caer cadenas Vamos abrir tu boca para enclararlo Hoy voy caer cadenas Se caen las cadenas En el nombre de Jesús Hoy voy caer cadenas Oigo caer cadenas Oigo caer cadenas Solo reclamamos Oigo caer Oigo caer cadenas Oigo caer cadenas Oigo caer cadenas Nuestras familias En nuestra nación Oigo caer cadenas 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 Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Só para cadenas, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre, el nombre del que venció Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hoy yo soy libre Cuando pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón Tú me haces volver a vivir Tú me haces volver a vivir Oh, 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 es el momento Oh, 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 todo transformas Oh, 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 nunca se escribe Te alabo, te alabo Cantemos todos juntos Vamos a celebrar Su nombre exaltaremos Que no nos detendrá Por tu constante amor Te doy mi corazón Tú me haces volver a vivir Tú me haces volver a vivir Oh, oh, este es el momento Oh, 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 todo transforma Oh, oh, tu me haces vivir Te alabo Te alabo Oh, 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 tu me haces vivir Oh, 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 tu me haces vivir Vuelvo al acción Vuelvo al acción Vuelvo al acción Oh, 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 este es el momento Oh, 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 todo transforma Oh, 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 tu me haces libre Te alabo Te alabo Oh, oh, este es el momento Oh, 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 todo transforma Oh, 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 tu me haces libre Te alabo 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Rodéame, rodéame, mientras me rindo a ti Tu amor me invade y me desarro Yo libre soy En mi oscuridad, en mi mala debilidad me aclaré Me sobrarás, me acerro a ti Hoy libre soy, respiro tu nombre Mis manos alzaré Rindiendo mi vida hoy a ti Yo me rindo al fin A ti Eterna gracia Eterno amor Tú me soltarás, soy tu Eterno amor Eterno amor Eterno amor Eterno amor Mi corazón Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. 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 ¡Suscríbete! 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 de la cruz te abandono en tu presencia y amor jamás seré igual oh Dios tu amor es como un fuego que arde en mi interior mi único anhelo rendirte adoración con tu fuego lléname que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás quiero más de ti Señor en la cruz hoy me rindo seguiré tu llamado Dios Cristo pertenezco a ti me 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 Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo rendirte adoración Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo rendirte adoración Quiero más de Ti Señor que Tu amor me atraiga al lugar donde Tú estás Quiero más de Ti Señor En la cruz hoy me rindo Seguiré Tu llamado Dios Dios Pertenezco a Ti Pertenezco a Ti y yo me alegre y yo me alegre oh Dios que arde que arde el fuego en mi corazón de pasión por Tu presencia oh Dios fervor por Ti Te amo yo te amo yo te amo levanta tus manos mostremos el fuego alabanzo a Ti alabanzo a Ti Rey en la cruz en la cruz hoy me rindo oh seguiré Tu llamado Dios Cristo Pertenezco a mi vivir es el único quien la amas el fuego de Dios Señor Señor Sientanos con tu fuego Amén. 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 Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consumenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consumenos. Vamos, si tú deseas ese fuego levanta tus brazos al cielo. Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos 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 Oh Cristo, tu presencia es en el cielo por mí Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es en el cielo por mí Mientras tenga vida esperaré Cuando cara a cara te pegué Nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se acerca de nada Nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se acerca de nada Jesús, tu copa no se acerca de nada Tu presencia es en el cielo por mí 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 Espíritu, ven, abre los cielos Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Correré hacia tus brazos A salvo estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Todo lo que soy lo entrego Todo lo que amé Mis triunfos Dios He probado y sé De tu gran amor Espíritu, ven, abre los cielos Espíritu, ven, abre los cielos Te adoración Solo tu amor me satisface El cielo por mí Mi deseo es, sobre todo que, que al amanecer cerca estés de mí, oh Dios. He probado y sé de tu gran amor, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Espíritu, ven, abre los cielos hoy. Venimos en adoración, solo tu amor me satisface, corre a sus brazos. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor, solo tu amor me satisface. Levanta tus manos y dilo. Estoy asombrado por tu gran amor, quiero ver tu gloria, derramarla hoy. Espero adorarlo, espero Señor, quiero tu presencia, me invad a Señor. Señor, estoy asombrado por tu gran amor, quiero ver tu gloria, derramarla hoy. Espero adorarlo, espero Señor, quiero tu presencia, me invad a Señor. Escuchamos de tu boca, Señor, tus palabras de bendición. Dios te guarde. Y bendiga, que extienda su amor y te muestre en favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te mire con agrado. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre valor Dios te mire con agrado y te debas Amén 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 Y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cuda con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña donde quiera Que tú vayas, que te llene, que rodee Va contigo, va contigo de mañana y de noche En tu entrada y salida, en tu llanto de alegría Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Y esto decimos amén con todo nuestro corazón Amén 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 Y vamos a cantarlo una vez más Que vamos a cantarlo para ti Que me cubra con su gracia Que me cubra con su gracia Hasta mil generaciones Mi familia y mis hijos y los hijos de mis hijos Su presencia me acompañe Su presencia me acompañe, donde quiera que yo vaya Que yo vaya, que me llene, que rodee Va conmigo, va conmigo De mañana y de noche En mi entrada y salida En mi llanto Y esta es mi verdad El Señor me ama Él 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 me ama Crecía, Señor Somos verdecidos en ti Tu nombre está sobre nuestra vida Amén 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 Que te cura, que te cura con su gracia Hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos Que los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe Donde quiera, que tú vayas, que te llene Va contigo, va contigo De mañana y de noche, en tu entrada y salida En tu llanto de alegría, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Que reciba ese amor, que reciba esa seguridad Y levanta esas manos y reciba ese amor del Señor No hay más valor, nada se acercará No hay comparación, mi esperanza está En tu presencia, Dios Me has dado a probar, del más dulce amor Donde hay libertad, y no hay condenación En tu presencia, Dios Sin tu Espíritu, vengo aquí Inúndanos, queremos más de ti Tu gloria, Dios Hoy anhelamos ver Poder responder A tu presencia, Dios Me has dado a probar, del más dulce amor Donde hay libertad, y no hay condenación En tu presencia, Dios En tu presencia, Dios Cántalo, Santo Espíritu Santo Espíritu, ven hoy a ti Inúndanos, queremos más de ti Tu gloria, Dios Tu gloria, Dios Hoy anhelamos ver Y poder responder A tu presencia, Dios Santo Espíritu, ven hoy a ti Inúndanos, queremos más de ti Tu gloria, Dios Tu gloria, Dios Hoy anhelamos ver Y poder responder A tu presencia, Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Permítenos conocer Tu presencia, revelarnos Más y más de tu gloria Permítenos conocer Tu presencia, revelarnos Más y más de tu gloria Permítenos conocer Tu presencia, revelarnos Más y más de tu gloria Tu presencia, revelarnos Tu presencia, revelarnos Más y más de tu gloria Amén. 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 Queremos más de ti, tu gloria a Dios, hoy anhelamos el Señor, que responderá tu presencia, oh Dios, solo un toque tuyo bastará. Agua y vino cambió, los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú. Brillas en la oscuridad, los ojos levantarás, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Él es mi Dios, mi Dios es grande, y si Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es más alto que cualquier otro. Mi Dios me sana y es poderoso, mi Dios, mi Dios. Amén. 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 Dios mismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad. Y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Él ha vencido, lo hizo todo, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría tan grande gracia, inagotable tu gran amor? El Dios eterno, bajo del cielo, llevó el pecado y mi dolor. Y por la cruz soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, la muerte derrotó, las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. La muerte derrotó, las cadenas se rompió. Y en su nombre hay salvación Mi esperanza está en Jesús Por la mañana El tercer día Resucitó Volví a vivir ¡Aleluya! En la mujer Siempre rompió el silencio A la muerte me relojó Tuya es la victoria, Dios ¡Aleluya! Alabanza el que venció ¡Aleluya! 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 Amén Conmigo estás Conmigo estás ¡Aleluya! No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Aún en la dificultad En ti puedo confiar Firme permaneceré Tu promesa eterna Se levanta una canción De su pli de adoración Por tu gracia y majestad Sé que el día llegará Cuando al mundo viva en paz Sin violencia ni maldad Levantamos al avance a ti Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Contigo estás Contigo estás No hay muerte No hay admisión No hay culpa Contigo estás Contigo estás Con la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria A ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Toda gloria a ti Señor Toda gloria a ti Señor No hay culpa No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Conmigo Otra vez Otra vez Otra vez De la tormenta Tú estás Conmigo Siempre 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 Tú estás Conmigo No me dejes No me dejes Que salga Dios Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Que salga Dios Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Que salga Dios Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Que salga Dios Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Como en el cielo Que salga Dios Que salga Dios Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Que salga Dios Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad En la tierra En la tierra En la tierra En la tierra Más la mano De Jesucristo Me tocó Me tocó Y salgo Y salgo Y salga y salgo Y salga y salga Y viene por mí Me ha tocado Me ha tocado Cristo el Señor Desde que encontré En la tierra Y salga y salga De regreso De regreso De regreso Cada vez Me ha tocado Si me ha tocado Cristo el Señor Y salga y salga y salga Por mí Me ha tocado Cristo el Señor Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado Sí Sí Me ha tocado La hora Sé Que el Salvador Tú se salva 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 Y viene Por mí Me ha tocado Cristo el Señor Tu amor y tu bondad Siempre nos seguirá Gracias Jesús Gracias Jesús Te amo Dios Te amo Dios Pues su gracia nunca falla Cada día Me sostiene Tu mano Desde el amanecer Hasta el atardecer Cantaré Cantaré De la bondad De mi Dios Amo tu voz Y en el fuego Me has guiado En la oscuridad Has estado a mi lado Te he conocido como padre Y como amigo fiel Y como amigo fiel Yo he vivido La bondad de mi Dios Toda mi vida Toda mi vida ha sido bueno Oh Señor Toda mi vida ha sido tan Cantaré Mientras hay en mi aliento Cantaré De la bondad De mi Dios Yo cantaré Pues toda mi vida Ha sido bueno Toda mi vida Por eso canto Tu amor Tu amor Y tu bondad Siempre me seguirán Tu amor Y tu bondad Siempre me seguirán Hoy mi vida Rido ante tus pies Te entrego todo a ti Tu amor Y tu bondad Siempre me seguirán Tu amor Tu amor Tu amor Siempre me seguirán Tu amor Tu amor Y tu bondad Siempre me seguirán Mi vida Rido Te entrego todo a ti Tu amor Toda mi vida Toda mi vida ha sido bueno Toda mi vida ha sido tan, tan fiel Mientras hay en mi aliento Mientras hay en mi aliento Cantaré Cantaré De la bondad De mi Dios Toda mi vida Toda mi vida ha sido tan, tan fiel Toda mi vida ha sido tan, tan fiel Mientras con cada respiro yo cantaré en la bondad de mi Dios Yo cantaré en la bondad de mi Dios Yo cantaré, cantaré en la bondad de mi Dios Hasta mi último respiro Declararé que eres bueno Siempre fiel, nunca fallas Eres rey, nunca cambies, eres Dios Señor, desde el principio nos has sostenido Y hasta el fin de nuestros días así será Y le decía levanta tus manos como una señal de que confías en el Señor Si eso es todo lo que puedes decir hoy Dí Señor yo confío Porque no duerme el que me cuida Porque jamás faltará su promesa Hasta el fin del mundo has prometido estar conmigo Señor Tú eres bueno, tú eres bueno Hoy no dudamos, eres fiel, eres bueno No nos dueltas, nunca fallas No Vida, declararé que el Señor es bueno Que el Señor es fiel No importan mis circunstancias El Señor es bueno El Señor es bueno, el Señor es fiel Vamos iglesia y canto una vez más Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Ha sido tan fiel Mientras haya en mi alento Cantaré de la bondad de mi Dios Tu amor y tu bondad Siempre me seguirán Tu amor y tu bondad Siempre me seguirán Toda mi vida 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 Hay un lugar de misericordia Sin final Hay un lugar de profundos ríos de gracia Todo el amor que pueda haber Fluyendo está hoy sobre mí Todo el amor que pueda haber Fluyendo está hoy sobre mí En la cruz En la cruz Lindo todo mi ser Asombrado estoy Asombrado estoy El rojo de tu amor Y el sol blanco mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Jesús Hay un lugar Donde el pecado No tiene poder Y mi corazón Y mi corazón Tiene paz con Dios Y es perdonado Todo el amor Que pueda haber Fluyendo está hoy sobre mí En la cruz En la cruz Lindo todo mi ser Lindo todo mi ser Asombrado estoy Lindo todo mi ser Asombrado estoy El rojo de tu amor Lindo todo mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Aquí está mi fe Aquí en tierra santa A ti me rindo A ti me rindo Aquí aburdo tu amor Aquí salvaste mi alma Aquí me rindo Aquí me rindo En la cruz En la cruz En la cruz Lindo todo mi ser Lindo todo mi ser Asombrado estoy Asombrado estoy El rojo de tu amor Lindo todo mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti En la cruz En la cruz Lindo todo mi ser Lindo todo mi ser Asombrado estoy El rojo El rojo de tu amor Lindo todo mi ser Lo debo todo a ti 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 En la cruz En la cruz En la cruz En la cruz Lindo todo mi ser Asombrado estoy Asombrado estoy Asombrado estoy Asombrado estoy El rojo de tu amor En la cruz 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 A Dios Su poder Su poder En la cruz En la cruz En la cruz A Dios A Dios En la cruz A Dios En la cruz 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 Amado Su poder Le ha levantado Adiós Se ha levantado Por lo que hizo Por lo que hizo Por mí Y a Dios y a la gloria Adiós Exaltamos a ti que somos Le ha levantado Nuestra voz Adiós Adiós Se ha levantado Por lo que hizo Por lo que hizo Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Su poder Me ha levantado Adiós Adiós Se ha levantado Por lo que hizo Por lo que hizo Por mí Por lo que hizo 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 Caeré Postrado A sus pies Caternan Reinaré Gracias Tan Gloriosa Pan Gracia Tan Gloriosa Yeah Yeah Coronado de gloria Viva el Señor de toda gloria Por siempre Santo es el Señor Coronado de gloria Viva el Señor de toda gloria Por siempre Santo es el Señor Coronado de gloria Viva el Señor de toda gloria Por siempre Santo es el Señor Aleluya Aleluya Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más y más de Él 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 Yo quiero más y más de Cristo 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 Tu presencia Yo quiero más Y más de Él Yo quiero más Y más de Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más de Él Yo quiero más Y más y más de Cristo Yo quiero más De su poder Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más de Él Yo quiero más Y más y más de Él Mi esperanza está en Jesús En su justicia En su justicia Y en la cruz De nadie más Sobre la tempestad Y en la cruz Y en la cruz Cuando no puedo ver su paz Sé que su gracia Sé que su gracia Es siempre igual A la tormenta A la tormenta A vencer Mi ancla firme está Mi ancla firme Mi ancla firme Está en Él Y en Jesús Y en Jesús Fuerte el sol Sólo en mi roca Es sobre la tempestad Él es el sol Él es rey 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 Mi roca es sobre la tempestad en el Rey En Jesús fuerte soy, en Jesús fuerte soy Solo en mi roca es sobre la tempestad en el Rey En Jesús fuerte soy, solo en mi roca Levante su voz, grite que Él es bueno sobre este Yo venceré en el poder de mi Dios Esta circunstancia no me derrupará Un día Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha ante Él vendré Justificado por la fe Oh Dios Jesús En Jesús fuerte soy, solo en mi roca es Sobre la tempestad en el Rey En el Rey En Jesús Hoy tomamos tu mano, Jesús Sobre la tempestad en el Rey Y ahora adórenlo con todo su ser Cambiaré mis tristezas Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi vergüenza Cambiaré mi vergüenza Cambiaré mi vergüenza Cambiaré mi dolor Y mi enfermedad Los entregaré Y los entregaré Here's how we do it Sí, señor, sí, señor He estado trivilando Terrumbo cada enrotado Y perseguido hasta hoy Maldiciones no me afectan Pues yo sé a quién voy En su cruz muy fuerte soy Aunque a Cristo en la noche Yo sé cómo se viene la mañana Cambiaré mi defensa Cambiaré mi defensa Los entregaré Por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Cambiaré mi dolor Cambiaré mi defensa Los entregaré Por el gozo de Dios Sí, sí, sí Just a little bit louder Sí, señor Oh, no, 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 no Sí, señor, sí C-O-T-C, C-O-T Cambiaré mi dolor Los entregaré Cambiaré mi dolor 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 Gracias por ver el video 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 Así eres tú Así eres tú Gracias por ver el video Milagroso Este es nuestro Dios Gracias por ver el video Milagroso Gracias por ver el video Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies Pueden fallar Y allí encuentro lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tu poder En tu poder Sobre la tormenta Tu mano Dios Me guiará Me guiará Te exclamaré En ti mis ojos fijaré En ti mis ojos fijaré En tu poder Hoy es tuya Hoy es tuya Hoy es tuya Hasta el final 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 Que tu Espíritu Me guie sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Entonces Tú me llevas Más allá de los soñados Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Lo que siento Más allá de las barreras De tu Dios A donde tú me llame Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe Más allá de las barreras Donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras Donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Donde puedo estar confiado Donde tú me llames Donde tú le pones Donde tú le pones Donde tú me llames Estás en mi lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando esté rugiendo el mar Me enfoco En la paz que tú me das En mí ya no hay temor Al mirarte a ti, Señor Tómame Inunda mis ojos Con majestad Dios sobreabunda Hasta que todo Lo que quiera ver Seas tú Lo que quiera ver Quiero verte Cuando todo vaya bien Hazme sabio Al buscarte en oración En cada paso que yo dé Enseñame a confiar en ti Oh, 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 oh Tómame Inunda mis ojos Con majestad Dios sobreabunda Hasta que todo Lo que quiera En cada vez te asú Oh, 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 oh Paso a paso Cristo te sigo Te adoraré En cada respiro Ándame en ti Hasta sobrete a ti Oh, 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 oh Jesús Tómame Tómame Inunda mis ojos Con majestad Dios sobreabunda Hasta que todo Lo que quiera En cada vez te asú Paso a paso Cristo te sigo Te adoraré En cada respiro Arde en mí Hasta sobrete a ti Únicamente 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 a ti Puedo verte hoy Puedo verte hoy Dios tú conmigo estás Presente en todo estás En tanto mi voz Voy a servirte a ti Señor Cristo te quiero a ver En todo mi Dios En tanto mi Jesús Puedo verte hoy Puedo verte hoy Que es tú conmigo estás Presente en todo En todo estás Levanto mi voz Levanto mi voz Voy a servirte a ti Señor Cristo te quiero a mi amor En todo mi Jesús Tómame Levanto mi voz Levanto mi voz Levanto mi voz Únicamente a ti Lo que te quiero a mi amor Únicamente a ti Únicamente a ti Levanto mi voz Levanto mi voz Levanto mi voz Levanto mi voz Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre santo es Sale el sol En su nuevo amanecer Es tiempo de adorar Es tiempo de adorar otra vez No importa lo que venga Mi anhelo es que me encuentres Cantando hasta que se ponga el sol Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Tu amor es grande Eres paciente Y bondadoso es tu corazón Por todo lo que has hecho Yo seguiré cantando Diez mil razones Diez mil razones Para alabaré Que todo lo que soy Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Que todo lo que soy Bendiga al Señor Bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Y en ese día Cuando ya no tenga fuerzas Y se acerque ya el final Aún así Aún así te seguiré Aún así te seguiré Santo es Santo es Santo es Con todo mi ser Cantaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Su nombre alabaré Que todo lo que soy Bendiga al Señor Bendiga al Señor Bendiga al Señor Su nombre alabaré Aleluya 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 Jesús Jesús Jesus Atráenos hacia en ti Escóndeme en tus alas, Señor Y cúbreme con tu mano de poder Cuando hay tempestad y ruge el mar En tus brazos, Dios, yo voy a estar Padre, eres Rey sobre el mar Tiento está, sé que eres tú Descansaré En ti, Dios, tu poder Me da seguridad Cuando hay tempestad y ruge el mar En tus brazos, Dios, yo voy a estar Padre, eres Rey sobre el mar Quieto está, sé que eres Dios Cuando hay tempestad y ruge el mar En tus brazos, Dios, yo voy a estar Padre, eres Rey sobre el mar Quieto estaré, sé que eres tú Padre, eres Rey sobre el mar Padre, eres Rey sobre el mar Ven, Dios, yo voy a estar En ti, Dios, tu poder Padre, eres Rey sobre el mar Que en tus brazos, Dios, Dios, yo voy a estar En tus brazos, Dios, yo voy a estar Padre, eres Rey sobre el mar 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 Sé que eres Dios Yo que tú estaré Sé que eres Dios Yo que tú estaré Sé que eres Dios Aleluya Cuando amas y pares Cuando amas Dios Yo que tú estaré Sé que eres Dios Aleluya De ahora Yo que tú estaré Sé que eres Dios Aleluya 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 ¿Por qué? El rey Vestido en la misma La tierra libre está La tierra libre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande eres Dios Cántale cuán grande eres Dios Y todos lo que dan Cuán grande eres Dios Diga, 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 en el tiempo está En fin, principio y el fin Principio y el fin Los tres del mundo son La Santa Trinidad Cordero y el león Cordero y el león Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es mi Señor Donde sobre todo es Sobre todo El Espíritu de alabar Y me servirá Y me servirá Cuán grande es Dios Su nombre sobre todo es Su nombre sobre todo es Él es digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios 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 Y todos lo verán Cuán grande es Dios Amén. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y Dios lo verá, cuán grande es Dios. Cuando ya no eres fuerte, tú eres grande, exaltamos a ti, Señor, que tú eres tú. Amén. 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 Se cumplirá Mi corazón Mi corazón Te alabará Cristo Cristo mi salvador Cúreme Cúreme con tu amor Amor Mi corazón Te alabará Jesús en ti Yo confiaré En ti confiaré Tu promesa Sigue en pie Tú eres Fiel Confiado Andaré En tus manos Estaré Si eres fiel En ti confiaré Tu promesa Sigue en pie Tú eres fiel Confiado Andaré En tus manos Estaré Siempre Siempre ha sido fiel Siempre, siempre ha sido fiel Siempre, siempre ha sido fiel Si tú crees en la promesa Si tú crees en la promesa Que su Espíritu Santo Levanta tus manos Y proclamamos juntos Que el real y su poder estar en este lugar Yo sé Yo sé que tú Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré Tu promesa sigue en ti Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En ti confiaré Tu promesa sigue en ti Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré En tus manos estaré En tus manos estaré Cúbreme con tu amor Rodéme Tómame Y me levantaré En tus manos estaré En tus manos estaré Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Rodéame Cúbreme con tu amor Te levantaré En tus manos estaré 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 Tómame, cerca quiero estar Y a esperar nuevas fuerzas Yo vendré y me levantaré Como las aguilas por el poder de tu amor Yo vendré y me levantaré Y me levantaré como las aguilas Por el poder de tu amor Señor, Señor Cúbreme con tu amor Tómame, mame un montón Mame, cerca quiero estar Y a esperar nuevas fuerzas Yo, nuevas fuerzas Yo tendré y me levantaré Como las aguilas por el poder de tu amor Y me levantaré Y me levantaré Como las aguilas por el poder de tu amor Cuán hermoso es su nombre 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 El nombre de Jesús Mi Rey Cuán hermoso es su nombre Nada se igual a Él Cuán hermoso es su nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Revelado es su nombre Revelado en tu amor Cuán hermoso es su nombre 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 Dejaste el cielo por salvarte Me viniste a rescatar Mi transgresión tú perdonaste Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre es No hay otro nombre, nadie igual Nadie más, grande y poderoso La muerte venciste El pelo partiste Y ahora está Los cielos de clara Tu gloria proclama Resucitaste en mal de sal Inigualable, incomparable Inigualable, incomparable Ahora y por siempre reinarás Tuyo es tuyo, tuyo es el reino Tuyo es la flor Tuyo es poder y autoridad Poderosos son nombres, poderosos son nombres, el nombre de Jesús libre. Poderosos son nombres, vivo para mi ser. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos son nombres, poderosos son nombres, el nombre de Jesús libre. Poderosos son nombres, incomparables de poderosos son nombres, no hay otro nombre. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro Dios, otro salvador. Nadie que reine ni que tenga más autoridad. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Por eso, todaạnh Gearbox. No hay otro nombre. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Poderosos son nombres, libres son nombres, llоры son nombres. La muerte venciste, el pelo partiste, la tumba vacía ahora está. La muerte venciste, el pelo partiste, la tumba vacía ahora está. La muerte venciste, el pelo partiste, la tumba vacía ahora está. La muerte venciste, el pelo partiste, la tumba vacía ahora está. La muerte venciste, el pelo partiste, la tumba vacía ahora está. La muerte venciste, el pelo partiste, la tumba vacía ahora está. La muerte venciste, el pelo partiste, la tumba vacía ahora está. Es evidente tu poder, tu espíritu está aquí. La muerte venciste, la tumba vacía ahora está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder, tu espíritu está aquí. Llena ese lugar, llena ese lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He tendido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder, tu espíritu está aquí. Señor, he tendido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenar ese lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He vendido por ti A tus brazos de amor Tu amor me envuelve Espíritu Santo Llena este lugar Más de ti menos de mí Tu presencia, tu presencia Que tu poder descienda Hoy venga tu reino Que salga aquí Tu voluntad Como en el cielo Que tu poder descienda Hoy venga tu reino Que salga aquí tu voluntad Como en el cielo Que tu poder descienda 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 Gracias por ver el video Milagros pueden suceder Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Milagros pueden suceder Milagros pueden suceder Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Milagros pueden suceder Milagros pueden suceder En tu nombre Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está aquí Con tu melodía Me das libertad Me rodeas Con tu canción Canción de protección Sobre todo mal Temores ya no hay Ya no soy Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Desde antes de nacer Tu mano me apartó Tu amor me llamó Tu amor me llamó He vuelto a nacer En tu familia En tu familia En tu familia oh Dios Fluye tu sangre en mi Y ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Oh Si Oh 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 Tenemos casa Tenemos Padre Tenemos nombre Y una nueva identidad Su Espíritu en nosotros Clamó al Padre Padre bueno Padre santo Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Canción de Él y me da Oh 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 Abres los mares, abres los mares Y hoy puedo cruzarlos Perfecto amor, venció el temor Me rescataste Me rescataste y hoy puedo cantar Soy el Hijo de Dios Abres los mares y hoy puedo cruzarlos Perfecto amor, venció el temor Me rescataste y hoy puedo cantar Soy el Hijo de Dios 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 Gracias Jesús por tu sacrificio Gracias Padre por tu plan perfecto Gracias Señor Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos Gracias Espíritu Santo de Dios Porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros Espíritu Santo de Dios Tú rompes cadenas Espíritu Santo de Dios Hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia Y por eso hoy decimos Hay poder Hay poder en el nombre de Cristo 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 Para cadenas romper, cadenas romper Un ejército, un ejército se levanta Un ejército se levanta Un ejército se levanta Para cadenas romper, cadenas romper Para cadenas romper, cadenas romper Un ejército, un ejército se levanta Somos los santos Un ejército se levanta Un ejército se levanta Para cadenas romper, cadenas romper Un ejército se levanta Un ejército se levanta Nombre que hoy confesamos Porque tú eres el Señor Y no hay otro Dios Y no hay otro Dios En la cruz que marches Declarando que las cadenas hoy son rotas En el nombre de Cristo Jesús Hoy tenemos la victoria Tenemos libertad Y no hay otro Dios Y no hay otro Dios Oigo caer, cadenas 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 Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre, el nombre del que venció Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Hoy yo soy mi... Cuando pienso en tu bondad Dios, canta mi corazón ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu conserte amor, te doy mi corazón Tú me haces volver a vivir Tú me haces volver a vivir Oh, 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 es el momento Oh, 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 todo transformas Oh, 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 tu gloria se escribe Te alabo, te alabo Cantemos todos juntos, vamos a celebrar En su nombre sentaremos Que no nos detendrá Por tu conserte amor Te doy mi corazón Tú me haces volver a vivir Tú me haces volver a vivir Oh, 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 este es el momento Oh, 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 todo transformas Oh, 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 tu gloria se escribe Te alabo, te alabo Quedme, 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 quEDme Zo Este es el momento Todo transforma Tú me haces libre Te alabo Este es el momento Todo transforma Tú me haces libre Te alabo Te alabo Todo el mundo Tú me haces libre Tú me haces libre Te alabo Tú me haces libre Tú me haces libre Rodéame 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 Mientras me rindo a ti Tu amor me invade Y me desarro Yo libre soy Yo libre soy Respiro tu nombre Respiro tu nombre A ti A ti Corazón Yo libre soy Respiro tu nombre Respiro tu nombre Mis manos alzaré Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida A ti A ti A ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida Por fin Yo libre soy Por fin Yo libre soy Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida Buscado estoy Cristo a ti Rindiendo Por fin Yo libre soy Rindiendo mi vida A ti A ti Paso mis manos Tu amor Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida Pero un milagro Pero un milagro Posta me Soy Fisco a ti Rindiendo Respiro tu nombre Mis manos alzaré Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida Por fin Yo libre soy Por fin Yo libre soy Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida Rindiendo mi vida Rindiendo z forecasting Rinderemi Sento mi vida Rindami Gracias por ver el video. 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 Yo te amo. Levanta tus manos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te amo. Yo te amo. Y... Te amo. Te amo. Fuego de Dios. Te amo. Te amo. Fuego de Dios. Consúmenos. Te amo. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Consúmenos. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Consúmenos. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Y... Te amo. Tu presencia. Es el cielo. Es el cielo. Para mí. Para mí. Para mí. Tu presencia. Es el cielo. Para mí. Tu presencia. Es el cielo. Por mí. Mi... Tú presencia. Tu presencia. es el cielo para mí tu presencia es el cielo para mí lo cantamos oh Cristo oh Cristo tu presencia es el cielo para mí oh Cristo oh Cristo tu presencia es el cielo para mí mientras tenga vida esperaré cuando cara a cara te perdí nada en este mundo saciará Jesús tu copa no se seca no se acercará no se acercará tu presencia tu presencia es el cielo para mí tu presencia tu presencia tu presencia es el cielo es el cielo para mí tu presencia es el cielo para mí tu presencia es el cielo es el cielo para mí no se acercará no se acercará joking está seguro cristina no se acercará Correré hacia tus brazos A salvo estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Todo lo que soy lo entrego Todo lo que amé mis triunfos Dios He probado y sé de tu gran amor Me satisfaces Me satisfaces Espíritu ve Abre los cielos hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Abre los cielos hoy Mi deseo es Sobre todo que Que al amanecer Cerca estés de mí Oh Dios He probado y sé de tu gran amor Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Espíritu ve Espíritu ve Abre los cielos hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Levanta tus manos y dilo Levanta tus manos y dilo Estoy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria derramar la voz Espero adorarlo, espero Señor Que hoy tu presencia me invad a ser Estoy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria derramar la voz Espero adorarlo, espero Señor Que hoy tu presencia me invad a ser Escuchamos de tu boca Señor Tus palabras de bendición Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre en favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Cantamos hoy Amén 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 Dios te miré con un agrado y te de paz. Amén. 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 A tus promesas digo sí, amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe con que quiera Que tú vayas, que te llene, que rodee Va contigo, va contigo de mañana y de noche En tu entrada y salida en tu llanto Que alegría Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Y esto decimos amén Con todo nuestro corazón Amén 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 Y vamos a cantarlo una vez más Pero vas a cantarlo para ti Que me cubra con su gracia Que me cubra con su gracia Hasta mil generaciones Mi familia y mis hijos Y los hijos de mis hijos Su presencia me acompañe Donde quiera que yo vaya Que yo vaya Que me llene Me rodea Va conmigo Va conmigo De mañana Y de noche En mi entrada Y salida En mi llanto Y esta es mi verdad El Señor me ama Ell me ama Él me ama Él me ama Él me ama Él me ama Gracias Señor Somos bendecidos en ti Tu nombre está sobre nuestra vida Amén 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 Que te cura, que te cura con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Que los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas Que te llene Va contigo Va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida De tu llanto y alegría Él te ama Él te ama Él te ama, él te ama, él te ama Ofreció ese amor, recibió esa seguridad Y levante esas manos y reciba ese amor del Señor No hay más valor, nada se acercará No hay comparación, mi esperanza está En tu presencia, Dios Me has dado a probar del más dulce amor Donde hay libertad y no hay condenación En tu presencia, Dios Sin tu Espíritu, ven hoy aquí Inunda, nos queremos más de ti Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver Poder responder a tu presencia, Dios Tu presencia Me has dado a probar del más dulce amor Donde hay libertad y no hay condenación En tu presencia, Dios Cántalo, Santo Espíritu Santo Espíritu, ven hoy aquí Inunda, nos queremos más de ti Tu gloria, Dios, hoy anhelamos ver Poder responder a tu presencia, Dios Y poder responder a tu presencia, Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Permítenos conocer tu presencia, Dios Permítenos conocer tu presencia Revelarnos más y más de tu gloria Permítenos conocer tu presencia, Dios Permítenos conocer más y más de tu gloria Permítenos conocer tu presencia, queremos más y más de tu gloria Permítenos conocer tu presencia, Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Y si Dios es con nosotros, ¿Quién nos podrá vencer? Y si Dios es con nosotros, ¿Quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? En tu angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad Y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató Él ha vencido, lo hizo todo, mi esperanza está en Jesús ¿Quién pensaría tan grande gracia? Inagotable tu gran amor, el Dios eterno, bajo del cielo Llevo el pecado y mi dolor Y por la cruz soy perdonado Me ha redimido el Salvador Hermoso Cristo Soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 ¡A la muerte me brotó! ¡Las cadenas me brotó! ¡Que mi mundo me salvó! ¡Mi esperanza es San Jesús! ¡Mi esperanza es San Jesús! ¡Mi esperanza es San Jesús! ¡Aleluya! ¡Se levanta tu voz de guerra! ¡Que firme es tu esperanza que no serás movido! ¡Que en tu boca habrá alabanza! ¡Que en tu boca habrá salvación! ¡Como si estas manos proclaman que Jesús venció! ¡Que Jesús venció! ¡Que Él es Rey y está aquí! ¡Se levanta tu voz! ¡Se levanta tu voz! ¡Se levanta tu voz! En la luz de tu amor Donde puedo encontrar Tu eterna libertad Donde fluye adoración Y las calles de oro son Levantamos a la paz al fin Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás, conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás, conmigo estás Aumentar dificultad En ti puedo confiar Firme, permaneceré Tu promesa eterna es Se levanta una canción De su plena adoración Por tu gracia y majestad Sé que el día llegará Cuando al mundo viva en paz Sin violencia ni maldad Levantamos alabanza Levantamos alabanza a ti Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás, conmigo estás No hay muerte No hay aflicción No hay culpa Contmigo estás, conmigo estás Contmigo estás Contmigo estás Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria Dice Dios No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicio No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Señor Conmigo A través de la lluvia A través de la tormenta Rezando en ti Siempre 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 Tú estás Conmigo No me dejes No me dejes No me dejes Que saca Dios Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Que saca Dios Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Que saca Dios Tu voluntad Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Que saca Dios Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Como en el cielo Que saca Dios Que saca Dios Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Que saca Dios Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad En la tierra En la tierra Como en el cielo Tu voluntad Esto no es Pero no es Eso no es O sea Que no es Tu voluntad En la tierra Hacer error Más la mano De Jesucristo Me tocó Y salvo Yo soy Me ha tocado Si Me ha tocado Y ahora Sé Quien salva Tú Salva Y salva Y viene Por mí Me ha tocado Cristo El Señor Desde que Encontré al Maestro Jesús Desde que La volviste Nunca Dejaré De alabarte Nunca Hasta que Regreso Cada vez Me ha tocado Si Si Me ha tocado Señor Y ahora Me ha tocado Me ha tocado Me ha tocado El Salvador El Salvador El Salvador Salva 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 Y viene Por mí Me ha tocado Cristo Cristo El Señor Tu amor Te amo Te amo Dios Pues Su gracia Nunca falla Cada Cada día Me sostiene Tu mano Desde el amanecer Hasta el atardecer Cantaré De la bondad De la bondad De mi Dios Amo tu voz Y en el fuego Me has guiado En la oscuridad Has estado A mi lado Te he conocido Como padre Y como amigo Fiel Yo he vivido La bondad De mi Dios Toda mi vida Ha sido bueno Oh Señor Toda mi vida Ha sido tan Tan fiel Mientras Hay en mi Aliento Cantaré De la bondad De mi Dios Yo cantaré Pues Toda mi vida Ha sido bueno Toda mi vida Toda mi vida Ha sido bueno Toda mi vida Ha sido bueno Toda mi vida Por eso canto Por eso canto Y tu bondad Siempre me seguirán Tu amor Y tu bondad Siempre me seguirán Hoy Hoy mi vida Rido ante tus pies Te entrego todo a ti Tu amor Y tu bondad Siempre me seguirán Tu amor Tu amor Tu amor Siempre me seguirán Tu amor Tu amor Y tu bondad Siempre me seguirán Mi vida rindo Te entrego Te entrego todo a ti Tu amor Toda mi vida Toda mi vida Ha sido bueno Toda mi vida Ha sido tan Tan fiel Mientras hay de mi Aliento Cantaré De la bondad De mi Dios Toda mi vida Ha sido Toda mi vida Solo tú Has sido Fiel Toda mi vida Ha sido Fiel Mientras Con cada Respiro Yo Cantaré De la bondad De mi Dios Yo cantaré De la bondad De mi Dios Yo cantaré Cantaré De la bondad De mi Dios Hasta mi último Respiro Declararé Que eres bueno Siempre fiel Nunca fallas Eres Rey Nunca cambies Eres Dios Oh Señor Desde el principio Nos has sostenido Y hasta el fin De nuestros días Así será Iglesia Levanta tus manos Como una señal De que confías En el Señor Si eso es todo Lo que puedes decir Hoy di Señor Yo confío Porque no duerme El que me cuida Porque jamás Faltará Su promesa Hasta el fin Del mundo Has prometido Estar conmigo Señor Tú eres bueno Tú eres bueno Hoy no dudamos Eres fiel Eres bueno No nos dueltas Nunca fallas No Vida Declararé Que el Señor Es bueno El Señor Es fiel No importa Mis circunstancias El Señor Es bueno El Señor Es fiel Vamos iglesia Y canto Una vez más Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Ha sido bueno Toda mi vida Ha sido tan Para ti Mientras haya en mi Aliento Cantaré De la bondad De mi Dios Tu amor y tu bondad Siempre me seguirán Tu amor y tu bondad Siempre me seguirán Tu amor y tu bondad Si Tienes Hay un lugar de misericordia sin final Hay un lugar de profundos ríos de gracia Todo el amor que puede haber Fluyendo está hoy sobre mí Todo el amor que puede haber Fluyendo está hoy sobre mí En la cruz, en la cruz Rindo todo mi ser Asombrado estoy, asombrado estoy El rojo de tu amor Cristo blanco mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Jesús Hay un lugar donde el pecado no tiene poder Y mi corazón Y mi corazón Tiene paz con Dios Y es perdonado Todo el amor Que puede haber Fluyendo está hoy sobre mí En la cruz, en la cruz Rindo todo mi ser Asombrado estoy, asombrado estoy El rojo de tu amor Rindo todo mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Aquí está mi fe En la cruz, en la cruz Rindo todo mi ser Asombrado estoy, asombrado estoy En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Rindo todo mi ser Rindo todo mi ser Con la cruz, en la cruz Con la cruz, en la cruz Su poder me ha salvado Su poder me ha levantado Su poder me ha levantado Como yo podré Darte las gracias Darte las gracias En la cruz, en la cruz Por tu gran amor Mi gratitud Mi gratitud Pues lo que soy Y lo que espero ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti A Dios A Dios Se la gloria Por lo que hizo Por mí Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Me ha salvado Su poder Me ha levantado Su poder me ha levantado A Dios A Dios Se la gloria Por lo que hizo Por lo que hizo Por lo que hizo Por Dios Uh Uh Por ti cereblor 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 Adiós Por lo que hizo Y a Dios en la gloria Adiós Te exaltamos así que somos Levantamos nuestra voz Adiós Se adora por lo que hizo Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Su poder Me ha levantado Adiós Se adora por lo que hizo Por lo que hizo Por mí Adiós Aleluya 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 Su frenta no se puede esconder Llegó en fin la redención Su perfección mi crucio Gracia tan gloriosa Rasgó el velo con su amor Corona de dolor llevó La ley se dio a la libertad Para toda la humanidad Gracia tan gloriosa Vivo la gloria del amor de Dios Rodeando mi entrega Y ser que siempre aceptado soy Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre Santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre Santo es el Señor Tu cantos te adoramos Rey Cantando al justo Dios de amor Y todo ojo lo verá No merecíamos amor Gracias tan gloriosa Y por la gloria del amor de Dios Cantando mi entrega Y ser que siempre ha sentado Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Digno es el Señor de la gloria Digno es el Señor de la gloria Glorioso el día en que veré La paz de aquel que me compró Caeré en gloria Caeré postrado a sus pies Y eternamente reinaré Gracia tan gloriosa Oh, gracia tan gloriosa En gloria Digno es el Señor de la gloria Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Por siempre, santo es el Señor Por otro lado, el Señor Tu eres el Señor, mi corazón Por siempre, santo es el Señor Aleluya Aleluya Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Él Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré En su justicia y en la cruz En su justicia y en la cruz Cuando no puedo ver su paz Sé que su gracia es siempre igual A la tormenta vencer Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él Sobre la tempestad Él es Rey Él es Dios Él es Rey Él es Rey Él es Jesús Fuente soy Fuente soy Fuente soy Solo Él Solo Él es mi roca Levanta Levanta su voz Grite que Él es bueno Sobre usted Yo venceré en el poder de mi Dios Esta circunstancia no me derrupará Un día Él regresará Un día Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha ante Él vendré Justificado por la fe Oh Dios Jesús Jesús Y Él Jesús Fue Atenernos todos los ojos Sobre Él Y roca es Sobre la tempestad Sobre mi tempestad Él es Rey Él es Rey Él es Rey Hoy tomamos tu mano Jesús Y confiamos Cambiaré mis tristezas Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Cambiaré mi tristeza Cambiaré Los entregaré Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Cambiaré mi dolor Y mi enfermeré Los entregaré Los entregaré Sí, señores Sí, señor Sí, señor El gozo y fuerte soy Aunque triste la noche yo sé Cómo se viene la mañana Cambiaré mi defensa Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Cambiaré mi dolor Cambiaré mi defensa Los entregaré por el gozo de Dios Sí, sí, sí Just a little bit louder Sí, señor ¿Qué? All of this man Sí, señor ¿Qué? Sí, sí, sí Cambiaré mi dolor Los entregaré por el gozo de Dios Los entregaré por el gozo de Dios No, no, no Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!